Bienvenidos al programa número 97 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Con el nombre de áreaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un abrazo al público también. Y bueno, en un mes, digamos casi no, pero de despedida, lo hemos hablado fuera del micrófono, lo hemos reflexionado profundamente, y bueno, también es hora de ponerlo en público, nos quedan unos pocos programas, hemos decidido que nosotros ahora dentro de dos o tres programas cumplimos el programa 100, y ahí vamos a cerrar el ciclo de área protegida. Tal cual, además, tener en cuenta que se pudo cumplir un sueño, digamos que en un momento nos habíamos propuesto, queríamos hacer esta experiencia, pero también las experiencias creo que tienen que tener la posibilidad de una evaluación, creo que esta pausa que vamos a hacer es eso, es una profunda evaluación, a partir de la experiencia justamente de 100 programas, ver cómo queremos seguir y de qué manera seguir, ver aquellas cosas que entendemos que fueron bien hechas y aquellas que quizás se puedan mejorar, pero realmente una profunda, yo diría satisfacción y por otro lado agradecimiento, sobre todo a nuestros entrevistados que han tenido realmente una consideración hacia área protegida inmensa y se han brindado plenamente. Yo todavía, te digo la verdad, me asombro a veces de decir, nadie se excusó, nadie puso, digamos, instancia de decir, no, no puedo por tal cosa. Todos se brindaron, dieron lo mejor de sí, y si área protegida ha generado, digamos, un producto de calidad es gracias a quienes participaron en la misma. Sí, de cualquier manera todavía nos quedan tres programas y vamos, le decimos al público que vamos haciendo un cierre lento, pero definitivo en el sentido de que lo vamos a concretar con el programa 100, y hoy, hoy nos toca un profesional de alto nivel, Omero Viviloni. Nosotros en todo este tiempo, cuando decidimos trabajar sobre el eje de cambio climático, bueno, hemos hablado de muchas cosas, la quema de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas, los efectos que genera las emisiones de los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano, hemos hablado de la huella de carbono, y yo tengo una expectativa enorme hoy, porque creo que con Omero vamos a poder poner los pies en el barro, ¿no? No vamos a poder poner los pies en la tierra en el sentido de lo que es la gestión. Claro. Y creo que eso realmente tiene un valor enorme porque es importante, no solo teorizar, no solo el mundo académico, sino también el mundo de la gestión y el mundo de la política, y como todo eso está atravesado también por los intereses económicos. Por sí. Entonces yo creo que va a ser una entrevista de lujo hoy. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Homero Bibiloni, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Ambiental por el País Vasco y en Derecho Administrativo. Docente de grado y posgrado, director de la Especialización en Derecho Ambiental, titular de Derecho Ambiental, fue subsecretario y secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de la Cuenca de la Matanza, Riachuelo. Exjuez del Tribunal Administrativo de la OEA, integrante del Consejo Académico de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Nación y docente de la misma. Capacitador y consultor público para municipios de la provincia de Buenos Aires, provincias argentinas, Perú y Bolivia. Miembro de la Comisión Asesora de la Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Evaluador por la UNAJ de Estudios Industriales para el Municipio de Florencio Varela. Capacitador de la Ley Yolanda y autor del libro Ambiente y Política. Actualmente coordina la Licenciatura en Gestión Ambiental y la Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata. Es autor de numerosos trabajos y publicaciones y ha dado más de 300 conferencias a lo largo de su carrera. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros en Área Protegida. Así que muy bienvenido de nuestra parte. Gracias Rodolfo y Rubén. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia que de alguna manera tiene una mirada general de los temas de interés donde lo ambiental forma parte de esa agenda. Gracias, Homero, por estar en Área Protegida. También te saludo. Y bueno, por supuesto, como decís vos, el tema de lo ambiental es un tema candente, más hoy con el cambio climático, que es un eje de trabajo que venimos llevando desde el principio de año. Y bueno, yo creo que hay preguntas que la gente se hace, nosotros nos hacemos, los que estamos tal vez un poco más próximos a toda esta problemática. Y bueno, ¿qué pasa en el ambiente, en el planeta en general? Y tal vez después vamos entrando más en Argentina, en la gestión. ¿Qué te parece hacer un recorrido de esas características? Sí, cómo no. Me parece muy interesante porque en materia ambiental siempre hay una correlación entre lo general y lo local, y lo local y lo general. Así que hacer un ida y vuelta desde el planeta hasta la ciudad o el barrio es muy criterioso y después volver del barrio y la ciudad hacia el planeta, la provincia argentina, la región, el mundo. Así que creo que es una propuesta interesante para ir transitando. Incluso también te propongo, para que lo vayamos desarrollando en el programa, también pasar del mundo académico a la gestión, que también es un tema importante. Porque muchas veces pasa esto que en las reuniones de expertos, de académicos, se teoriza mucho, pero después cuesta que eso se baje a un nivel de gestión y que creo que es también interesante y sabemos que tu recorrido nos va a ayudar muchísimo a llevar esto adelante. Bueno, mira, el tema ambiental pareciera ser que, precisamente, yo siempre ahora hablo de lo socioambiental, porque primero se hablaba de medio ambiente, ahora hablamos de ambiente entero. Ha habido una evolución conceptual. Y el otro tema es que cuando uno habla del ambiente, hay como una caracterización de que el ser humano está fuera de eso. Es decir, como que lo mira, observa la naturaleza y en realidad somos parte del ambiente y en realidad somos el problema más grave que tiene la cuestión ambiental. Por eso hablamos de una integración socioambiental. Somos parte del ambiente. Sin el ambiente, la especie humana no viviría. Sin la especie humana, la naturaleza, los ecosistemas, los hermanos de la naturaleza, vivirían tranquilamente sin nosotros. Es decir, seguirían existiendo, es más, seguirían evolucionando y se habrían sacado una pesada carga que desequilibra lo que es la inestabilidad. Pero en definitiva, en el tiempo tiene estabilidad del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, a partir del 72, si vos querés hacer una mirada global, empiezan algunos mojones claves. Yo diría, son muy cortitos. Por un lado, más allá de toda cuestión política, pero Perón en el 72 lanzó un documento a los pueblos del mundo absolutamente vinculado a las temáticas ambientales. Un tiempo después, viene la conferencia de Naciones Unidas donde crean el programa nacional del ambiente, las Naciones Unidas, el PENUMA. Después tenemos Río, Río 92, donde se sancionan algunas convenciones. Después tenemos Río más 10, Río más 20, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Todas cuestiones que en realidad van diciendo más o menos lo mismo, pero con distintas intensidades. Y lo curioso, que denota lo mal que vamos, que cada vez se proponen objetivos más ambiciosos y más difíciles de cumplir. Porque hay una relación básica. Si no cumpliste uno hace un tiempo, que era más o menos con un estándar más bajo, ¿por qué cumplirías uno, ya más surgido por los tiempos, que es mucho más complejo? Es decir, normalmente la tendencia es que eso no se va a cumplir. Y tenés un ejemplo palpable de los objetivos del milenio, que terminaban en el 2015. No se cumplió ninguno, cabalmente. Después los duplicaron. Entonces hay como una estrategia altera, que es ampliemos los objetivos, seamos más ambiciosos, desagreguemos más y cumpliremos. Y esos son los ODS que vencen en el 2030. Es decir, ya, hace tres años vistas. Pero lo que nunca se analiza cabalmente es cuáles son las causalidades y los intereses económicos que hay detrás de las cuestiones ambientales. Porque pareciera ser que en materia ambiental bastaría con, y yo esto también lo pongo un poco simbólicamente, con no tirar una cáscara de banana fuera del auto, juntar tapitas para el Garrahan, reciclar la basura. Todas son acciones excelentes, pero que no mueven la aguja. Entonces, de lo que tenemos que debatir, y acá también viene el problema del cambio climático, es cuáles son los intereses geopolíticos y geoeconómicos que condicionan que el planeta esté cada vez peor, con una cuenta regresiva cada vez más acelerada. Y esto tiene una lectura con cambio climático, alterando un poquito quizás los conceptos. Pero estamos llegando al 1.5 de aumento de la temperatura planetaria de manera irreversible. Cuando eso efectivamente suceda, los niveles de pesadillas ambientales que vamos a sufrir van a ser inenarrables y cada vez en aumento. Es decir, cada vez más sequía, cada vez menos agua, o cada vez más lluvias en menos tiempo, o más lluvias sistemáticamente. Y todo eso afecta la vida planetaria. Por eso digo que somos ambiente. Entonces, si no cumplíamos en su momento las cuestiones, sí, en términos de cambio climático, no hemos cumplido el acuerdo de París ni de lejos, porque básicamente los que tienen que poner la plata grande para hacer reconversiones productivas de adaptación y no de mitigación a los efectos de mitigar y modificar las condiciones del efecto invernadero que causa el calentamiento del planeta, esto no se va a lograr. Y los países desarrollados destinan una parte no relevante de dinero a estos objetivos. Y entonces, como lo ambiental no es gratis, sino que requiere inversión pública e inversión privada, básicamente, y la pública de fomento, y lo que se invierte es insuficiente, no vamos a resolver el problema estructural del cambio climático. Seguiremos corriendo detrás, bastante lejos de los acontecimientos, y nos iremos despertando cada día con una desgracia mayor, como son las recientes inundaciones de Brasil, que nos impactaron aguas abajo, como fue hace tantos años en la vida histórica que casi San Pablo se queda sin agua, o por ir al pago chico provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca estuvo a dos meses, tres meses de quedarse sin agua. Entonces, los niveles de problemas tienen un agravamiento. Por supuesto, esto le sumás que lo indetenible de la frontera agropecuaria y la no preservación de los bosques retroalimenta y acelera los ciclos negativos, porque, por un lado, desplazás naturaleza, que antes vivía en un ambiente, diría perogrullo, y repito, natural, y ahora resulta que el hombre se lo invadió. Entonces, esas especies empiezan a interactuar con el hombre con resultados negativos. Un resultado simpático, podemos decirlo, lo marcó el tema durante la época del COVID, donde, de alguna manera, los carpinchos, fruto de que la gente se quedaba en sus casas, gente que le invadió los humedales donde vivieron siempre los carpinchos, salieron de nuevo más libremente por donde estaba la gente. Entonces, todo el mundo decía, ¡eh, los carpinchos, los carpinchos! Los carpinchos siguen viviendo en su territorio de humedal. Claro. El carpincho es inofensivo, pero si vos le afectás el lugar a un puma o algún animal carnívoro, te empieza a afanar el ganado. Y esto te complica. O te desaparecen especies que uno no las registra mucho, que son alimentos de otras, y en lo que se llama la causalidad infinita de la naturaleza, te desaparece un elemento de la flora, te desaparece y te desaparece el herbívoro que lo come, y cuando desaparece este, te desaparece el carnívoro. Entonces, vamos alterando estos equilibrios inestables de la naturaleza de una manera insensible y creciente. Y después están los alineamientos internacionales, donde vos tenés que la Unión Europea tiene de alguna manera alguna intensidad mayor en los efectos del cambio climático, porque son los únicos que se han comprometido más o menos a algo, ponen alguna plata, pero básicamente en la Unión Europea, pero también los europeos depredaron el planeta. Claro, por supuesto. Estados Unidos firma poco y nada, firma, desfirma, no firmó nunca, firmó con Obama, se desdijo con Trump, volvió a firmar con Biden, pero son los mayores deudores ambientales en materia de cambio climático, y son los que menos plata han puesto. Entonces, nosotros tenemos la biodiversidad, tenemos la naturaleza, tenemos los bosques, tenemos tierras todavía vírgenes con nutrientes, y sin embargo, lo que vale en el planeta son los mercados de valores. Entonces, tenemos una distorsión conceptual gravísima de por dónde es la esencia de la vida, porque la esencia de la vida es cuidar la naturaleza. Y los países desarrollados no invierten lo necesario para que esto suceda, y sí exigen adhesiones y cumplimientos a lo que es parte de su propio negocio. Claro. Exacto. No, en este sentido, yo quería hacer una pregunta, porque muchas veces, digamos, desde una perspectiva quizás ingenua, pero que quizás también pueda llegar a estar en el pensamiento de alguno de los oyentes, entonces me parece importante. Esta situación no se transforma en un boomerang para aquellos que generan esta explotación de recursos, porque de hecho saben el perjuicio que están ocasionando al planeta, y también es un problema para ellos a mediano o largo plazo. Es decir, yo puedo generar una situación que hoy me dé un rédito muy grande, pero si soy consciente que en un par de años eso puede ser catastrófico. No sé, yo lo veo como un boomerang, ¿no? Es decir, algo que hoy no le doy importancia, pero que me va a afectar muchísimo más en un futuro. En realidad, sí, lo que vos decís es correcto desde el punto de vista conceptual. En la práctica, en la lógica de los mercados, no. No importa. cuya ganancia es de corto plazo y los inversionistas o accionistas quieren plata ya. Yo pongo tanta plata y quiero ver mi rentabilidad en el balance de fin de año. Entonces, ese tema, digamos, ni pasa por el capitalismo moderno, que hoy es un capitalismo financiero, básicamente, de inversión, y cada vez los niveles de rentabilidad se pretenden que sea más rápido. Por lo tanto, es una variable. Si se termina el bien natural común en Argentina, iremos a... A otro lado. A algunos países asiáticos, todavía queda África. Claro. Digamos, esos grupos grandes, globales, ven al planeta como un escenario, como un partido de acuerdos. Juego acá, juego allá, me muevo para acá, mirá, desafecto todo esto, yo ya hice mi ganancia, porque las rentabilidades que ellos buscan son de altísima... Segura. ...de altísima velocidad en el recupero. No, seguro. Entonces, deberían pensarlo, pero como básicamente lo hacen fuera de sus propios pagos, es decir, esa costa de otros pueblos, de otras naciones, por eso nosotros siempre señalábamos que lo ambiental es un problema político. Sí, sí. Quien diga que no, oculta el problema político, con lo cual está haciendo política y encima con deshonestidad intelectual, porque no reconoce el factor político de discutir las cuestiones ambientales, con una idea de sustentabilidad, un equilibrio entre producción, ambiente y empleo. Es decir, acá no hay que hacer talibanismo ambiental, sino que hay que hacerlo seriamente en el sentido de discutir, bueno, cuánto de ambiente, cuánto de producción, qué empleo me va a quedar acá, qué nivel de inclusión social voy a tener. y para esto se introduce otro elemento que es el rol público. El mercado lo único que hace es optimizar ganancias. Claro, claro. Y vos tenés un ejemplo, digamos, que yo siempre pongo con los envases, con los envases plásticos. Quien gana es quien te vendió eso, vendió el transporte, vendió la publicidad, te vendió el plástico, te vendió el agua que venía adentro y el saborizante químico. Todo eso te lo cobró. Ahí internalizó la ganancia y se la metió al bolsillo. El pasivo que te deja, que es la botella, nadie se ocupa de eso. Claro. Y por eso después tenemos los continentes plásticos en el océano. Exacto. Y lo digo con nombre apellido porque también hay que terminar con otro eufemismo. En materia ambiental todo tiene nombre apellido. Claro. No hay, uno puede decir el mercado, pero después tenés que analizar por segmentos temáticos quién es el mercado acá, cuáles son las empresas que operan esto, quiénes ganan plata con esto. Y todo vas a encontrar con, digamos, no es algo intangible, es algo que tiene nombre apellido y sede, es algo que esté en una guarida fiscal. Pero en principio son conocidos. Y Coca-Cola es uno de los grandes aportantes a la lluvia de plásticos en botella del planeta que termina, o vamos a ponerlo en una imagen dura, en una tortuga que va con un plástico en la boca y que va condenada a morirse, hasta los continentes plásticos. Si ustedes ponen en Google isla plástica, hay unas manchas de plástico por las corrientes marinas que son equivalentes a continentes, a un pedazo austral. tal cual, sí, por supuesto. Entonces, incluso, permíteme, permíteme ahora que estás hablando de plástico, ya está recontra comprobado en estudios científicos que los peces tienen micropartículas de plástico que nosotros consumimos permanentemente. Pregúntenle a Nora Gómez, que ustedes me han dicho que van a tener gusto de hablar con Nora, Nora hace experiencias de este tipo y otras más, pero pregúntenle esto a ella que les va a decir científicamente qué cuestiones en naturales se detecta en materia de esto, ¿no? Entonces, vamos muy mal en términos planetarios. Yo siempre pongo una imagen simbólica, pero que es como que hay un río con un codo de 90 grados, ¿no? Y todos vamos remando rápido y después del codo que no se ve, viene una catarata. Claro, claro. Vamos remando alegremente, cada vez más rápido a esa catarata. Lo peor, que desde la orilla te gritan ojo que después de la curva hay una catarata y no estamos haciendo nada. Encima, tenés los que niegan que el cambio climático exista, es decir, todo lo que ha pasado quizás es una ilusión óptica de los argentinos, de los brasileños, cuando uno mira y más o menos uno que sigue las informaciones, ha pasado en Alemania, ha pasado en Italia, ha pasado en Inglaterra, hay lugares que vos decís ¿cómo acá se llenó de agua? Y sí, se llenó de agua por el cambio climático porque ha llovido más de lo habitual o ha llovido el promedio pero todo junto. Entonces, todas las obras de infraestructura no están pensadas para los volúmenes de agua que caen en poco tiempo. Exacto. O La Plata. Tuvimos un metro y pico de agua nosotros, en algunos lados más, en otros menos, pero en un rato, no sé, a ver, yo vivo muy cerca de 13 y 40, había un metro y medio de agua. Claro. Por suerte, mi casa tuvo la suerte que vivimos hacia más La Loma, pero había un metro y medio de agua en calle 13, uno hoy camina por ahí y decís acá había un metro, eso no se puede pensar, bueno, pero eso sucede y sucede en todo el planeta, lo que pasa es que es más fácil hacer la de la avestruz, meter la cabeza abajo y decir, no, no me va a pasar y después me pasa. Homero, si te hago una pregunta en este sentido, por un lado está la empresa, vos nombrabas Coca-Cola en la cantidad de fabricación de elementos plásticos y por otro lado está también la actitud ciudadana, digamos, porque qué pasaría si frente a esa producción de plástico hubiese un buen tratamiento, no el desecho en los mares, ríos y demás y hubiese un tratamiento de lo reciclable, ¿no? Es decir, ¿eso mejoraría o no? ¿O la oferta superaría cualquier conciencia ciudadana, por así decirlo? Mirá, ahí juega un concepto jurídico, pero que es muy sencillo y comprensible. Vos en materia ambiental desde el derecho tenés lo que se llama responsabilidades comunes, coma, y responsabilidades diferenciadas. Bien. Las comunes son estas que vos decís, Rodolfo, vos, yo, Rubén, la audiencia, deberíamos trabajar sobre la elegibilidad de productos que tengan envases con devolución y demás o quizás consumir menos. Claro. Pero eso es una idealidad donde hay un grupo muy chico de población convencida de esto. Claro. El grueso, yo te diría más del 90%, no está demasiado ni informada ni comprometida o tiene una idea muy vaga, sí, yo quiero, me importa el ambiente, pero tampoco sabe muy bien cómo decodificarlo en su cotidianeidad. Encima, encima, no en todos los municipios de la provincia hay sistemas de separación en origen de residuos, donde las botellas, etcétera, etcétera, se las lleven. Entonces, tu responsabilidad común es una invocación, yo te diría, casi al heroísmo y por otro lado, porque vos estás marcando el tema y nosotros cuando estuvimos en la gestión quisimos impulsarlo y habíamos empezado a trabajar en eso, se necesita una ley de envases de presupuestos mínimos que dicta el Congreso de la Nación para que regule un mercado de recupero de los vacíos plásticos. Perfecto. Si vos a las actividades de recupero no las pones en un punto de sinceramiento económico, no se hacen porque cuentan plata. Sí, sí, claro. Entonces, ahí tiene que poner una parte, de alguna manera, el consumidor, otra parte tiene que poner como inversión tecnológica el fabricante y otra parte muy fuerte tiene que poner el Estado Nacional con los fondos que tiene porque hay una cascada, la Nación tiene mucha más plata, la provincia tiene menos y el municipio no tiene casi nada. Claro. Esto es otra cuestión porque si no le pedimos al Intendente, imposible que no va a poder resolver. Entonces, con una ley de envases vos generás un sistema de fondeo con un fideicomiso de administración, es decir, plata que se protege, se pone como en una burbuja de protección y solamente puede afectarse al recupero de envases. Y entonces se financia y se puede hacer, pero los legisladores no avanzaron mucho en esto, como tampoco avanzaron en la ley de humedales. Y después, hoy en día, que también hablemos del presente, simplemente, descriptivamente, lo que antes era un ministerio hoy es una subsecretaría. Es decir, que no solamente está degradada en la mirada pública nacional, lo ambiental, sino que el área que representa el tema es una subsecretaría. Entonces, vos para tramitar cosas tenés que ir para arriba porque esto es el ABC de la gestión. Las gestiones son verticales. El subsecretario se lo manda al secretario, el secretario se lo manda al ministro y el ministro firma. Bueno, hoy vos tenés que ambiente está con deportes y cultura, es decir, un combo donde, para mí, no va a salir nunca un papel por tiempo. Ya estamos en junio y para sacar un papel normalmente en un ministerio común tardás entre 30 a 60 días. En tres ministerios concentrados no va a salir nada. Y además, no hay políticas de reconocimiento al problema del cambio climático, con lo cual, no hay ni partidas presupuestarias asignadas y si las hay, dudo que se puedan ejecutar. Digo porque yo he estado en la Secretaría de Ambiente a cargo cuando estábamos en Jefatura de Gabinete y también estuve cuando estábamos en el Ministerio de Salud y Ambiente con Ginés. Y ciertamente, más allá de las voluntades, vos tenés trámites que tienen una lógica temporal que no salen de para mañana, viste, esta cosa que se idealiza. No, no, pasado mañana lo hacemos. No, porque tiene que dictaminar el servicio jurídico, el área sustantiva, el área económico-financiera, tiene que ir a la firma de la autoridad que avala, sea un secretario o un ministro y después de eso hay que ejecutar. Entonces, del dicho al hecho hay un mes y medio, dos, con viento y cola. Si encima estás en un lugar concentrado y el que decide no tiene capacidad de firma, bueno, eso no va a salir nunca. Entonces, tenemos otro problema que es la estructura actual del tema en orden a la actualidad del organigrama o de la organización nacional en materia ambiental. En la provincia hay una situación distinta, con un ministerio que tracciona, que empuja, y después tenés lo que puedan hacer los municipios que pueden colaborar en las políticas provinciales o nacionales o trabajar con financiamientos de ellos. Pero, si uno cree que el intendente que tiene todos los problemas y básicamente los ingresos en términos locales de un municipio se van en sueldos y le queda un poquito para hacer todo lo que le pedimos los vecinos y vecinas y bueno, estamos delirando de lo que pueda hacer por más voluntad que tenga. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, damos comienzo al tercer bloque que estamos con Homero Viviloni en Área Protegida. Nuevamente el agradecimiento Homero porque la verdad que este tema es enorme y complejo y nos encanta trabajar sobre esto. Recién decías algo en relación a la complejidad que tiene la gestión por supuesto de la subsecretaría la secretaría de los ministerios hasta que se implementan las normas y yo quería rescatar un ejemplo que lo viví hace tal vez más de 10 años tal vez un poco más de algo que sucedió en un municipio relativamente chico como es el caso de Benito Juárez en aquel momento estaba de intendente Julio César Marini si no me equivoco el apellido y es en relación al tratamiento de residuos sólidos ¿no? y ahí me acuerdo porque cuando nosotros lo visitamos en lo que había sido como una quema en torno a lo que es la planta urbana de esa ciudad de ese partido había logrado la misma gente que recoleccionaba hizo organizó una planta donde trataban los plásticos separaban los plásticos del material orgánico y bueno había hecho todo un proceso que era muy interesante incluso le dejaba recursos al municipio pero en aquel momento te digo era un municipio que tenía 20.000 habitantes y pareciera que cuando las escalas son chicas es más manejable cuando 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 caemos en una escala como la metropolitana ya no sé qué se hace cuando es así dos o tres cosas vinculadas a residuos sólidos urbanos número más número menos pero digo para dar una idea general casi el 80% de los municipios de Argentina no tienen un sistema de gestión integral de tratamiento de residuos hay un montón que es quemas a cielo abierto otro montón que solamente recolectan y tiran en algún lado y algunos tienen algún sistema de relleno sanitario el problema de los municipios y acá si digo algún tecnicismo que es casi el 80% en el promedio de los municipios de Argentina estos son datos más o menos de la Federación Argentina de los municipios se van sueldo por lo tanto si no tienen financiamiento nacional o provincial no van a hacer un salto de escala importante cualitativamente van a tener que invertir mucha plata en lo que se llama centros de gestión integral e inclusivos de residuos sólidos urbanos le hace GIRSU pero para eso nosotros hicimos las experiencias necesitás plata del Banco Mundial del BID de la CAF toda junta para que den un salto de calidad si no se le inyectas de afuera al municipio hay muchos municipios de la provincia que tienen han mejorado el tema pero es con un esfuerzo enorme y con un tiempo enorme también Trenquelauken fue pionera en esta materia la PRIDA en la provincia de Buenos Aires fue pionera por municipios chicos municipios chicos es decir el Vasco Irigoy digamos intendente radical de la PRIDA fue un pionero en esto Barakia también intendente radical pediatra él fue pionero embragado también digo algunos municipios fueron pioneros pero tenían enorme volumen por lo tanto era manejable cuando vos tenés poblaciones enormes en función de la cantidad que generan de residuos las escalas si no tenés financiamiento público importante es imposible que el municipio lo haga por sí el SEANSE existe en la provincia de Buenos Aires porque fue una necesidad de CABA CABA tenía necesidad de sacar los residuos de algún lado dijo yo tengo plata yo banco en la época de la dictadura se asoció con la provincia y crearon el SEANSE entonces hay todo un problema y después lo que hay que estudiar muy bien porque vos lo mencionaste nosotros hicimos alguna investigación en la Jaureche en el municipio de Varela charlando con los carreros con los cartoneros que es el sector incluir que es como como es el mercado de lo recuperado porque es fácil decir bueno recuperamos la botella los vidrios los urmiños entonces la cooperativa lo vende y con eso vive no no es así no es así si no se pone plata adicional no viven de la gorra las cooperativas cumplen un servicio ambiental formidable y no son recompensados de la manera que su servicio socioambiental merece y por qué te digo esto porque el aluminio no vale lo mismo todo el año la botella tampoco el cartón tampoco el metal tampoco y la prueba está les propongo hacer una prueba doméstica vos dejás cartón al otro día no está pasa un carrero un recuperador urbano social un cartonero como lo llames y se lo lleva dejás botellas y el precio no va a estar tan bueno o tienen que necesitan juntar muchas con lo cual se les lleva mucho tiempo y el carrero el cartonero vive del día a día claro entonces vos tenés que pensar para resolver el tema social cómo es el mercado de lo recuperado para poderle financiar el día a día a ese sujeto social que cumple un servicio y que cobre una plata en forma oportuna porque él no tiene posibilidad de acopiar y durar no, yo junto tres meses y después lo vendo mejor porque junté un camión imposible él vive pero si eso se municipaliza por ejemplo porque yo me acuerdo que ahí en esa planta de reciclado había acumulado como unas no sé como se dicen como esos prismas de plásticos que están compactados y entonces le decía ¿por qué está esto acá? y él me decía y ahora yo lo retengo porque no está cotizando bien o sea vos fijate vos fijate que era todo una política de gestión del municipio ¿no? claro pero vos tenés que tener algunas herramientas muy ágiles para uno si vos municipalizás todo fenómeno pero si vos tenés que sostener por ejemplo lo que pasa en los grandes municipios del Conorban una cantidad de gente informal que vive de eso vos tenés que generar algún sistema de blanquearlos porque el Estado no puede pagar si no es por cheque por una cuenta o lo que sea lo tenés que comprar todo para lo cual tenés que formalizar a los informales y eso es una tarea de hormiga muy complicada fácil de decir nosotros hacemos el centro acá vienen y traen todo eso no es fácil tenés que ir uno por uno si generan la política macro yo acopio acá pago pero tengo que tener un sistema de blanqueo de identificación de cuenta y si vos haces eso además lográs traer el vínculo con la familia ese recuperador social estás viendo si el pibe va a la escuela si el chico tiene un problema es decir haces una captura social virtuosa de un problema social pero que a su vez está cumpliendo un servicio ambiental y es una manera de retribuirle ese servicio ambiental porque vos vas a llenar más tarde el SEAMSE si alguien te recoge antes lo que vos estás mandando al SEAMSE y abaratás porque tenés menos kilómetros transportados ¿qué te quiero qué quiero decir con esto? que la economía si no la internalizás no en lógica de mercado sino en lógica real en lo ambiental vamos fritos y el ambientalismo no pone los números como si todo fuera gratis y simplemente por decirlo se va a hacer no es así y el otro tema que yo siempre marco que si uno pretende ser un buen ambientalista pida facturas en los negocios cuando vos no pedís una factura estás entre otras cosas desprotegiendo desprotegiendo el ambiente porque cuando vos no pedís una factura y si esto no es la despensa del barrio que conoces el nombre del apellido en la verdulería chiquita que tiene un localcito ahí de dos por dos pero cuando vos gastás en ropa en un restaurante lo que sea te traen una cosa que dice ticket no valio como factura le estás regalando esa persona el 30% de tu factura IVA ingreso bruto ganancia y la tasa municipal entonces el que tiene un compromiso ambiental pida factura son cuatro palabras por favor me da una factura y ahí estás fondeando a lo público que es el que te va a resolver el problema el mercado no lo va a hacer si si vos sabés que cuando hablaba de este tema en Benito Juárez yo me acuerdo que todos esos recolectores este o cartoneros que había está bien pongámonos en escala Benito Juárez es un municipio que en aquel momento tenía 20.000 habitantes más o menos pero se ocuparon de formalizar a todo ese personal que dividía o separaba la basura los plásticos del orgánico lo metálico lo que sea este y ellos tenían ahí en la planta este su trabajo su ropa reglamentaria sus vestuarios con ducha yo veía eso y parecía que estaba la dignificación de la tarea que antes la hacían informalmente ahora están dignificados y cobran pero lo tenés que tener muy organizado y después viene el problema porque tenés que seguir incorporando y hay que ver si la escala de los residuos te da entonces si no te da y tenés gente afuera tenés que ver cómo le das valor agregado a la cooperativa para poder seguir incluyendo es decir lo ambiental se lo simplifica de una manera yo te diría muy ingenua porque es tan complejo y después el otro tema hablando vos de un municipio las áreas ambientales municipales solamente pueden dar las malas noticias porque en realidad el problema de los residuos normalmente es de la Secretaría de Servicios Públicos o de Obras Públicas es decir que ambiente te puede decir bueno tenemos este programa reciclado con postaje vamos a las escuelas pero no maneja los camiones no licita los residuos no ejecuta las obras para el centro de gestión integral eso lo hacen otras áreas del municipio entonces lo que siempre hay que pensar y esto es una lectura después para lo lo académico interdisciplinario y la gestión pública y privada es que lo ambiental requiere muchas actividades de distintas áreas del sector público para que sean posibles no solamente del área ambiental sino del área económico-financiera de obras públicas de servicios públicos de desarrollo social para el tema cooperativo laboral eventualmente si hay que hacer capacitaciones entonces lo ambiental tiene una complejidad porque cruza todo lo público todo lo público exactamente existe Homero algún país pongámoslo en esos términos que uno podría decir es un buen ejemplo en esto están haciendo las cosas bien o no yo te entiendo pero cuando uno yo te dije Alemania hace bien las cosas yo estuve el año pasado en el País Vasco y los tipos te siguen las botellas con un código de barras entonces vos marcas la botella que vas a poner en un gran contenedor y te marca el código de barras es ilusorio hablar de se hace bien pero digamos los españoles y los vascos particularmente recibieron mucha plata de la Unión Europea Alemania cuando tenía marcos tenía muchos después tiene muchos euros entonces no son realidades trasladables vos podés decir mirá que bien como lo hacen ahora cuando vos vas a ver tus bolsillos y lo que cuestan todas esas cosas yo les saqué fotos para después mostrárselos a los chicos en la facultad le digo vean como se recuperan los residuos en Europa entonces todo el mundo digamos después vos tenés también balde de plástico en cada casa que es un balde marrón y un balde verde pero eso eso cuesta una torta de dinero sí, sí, sí entonces claro el camión pasa cada tanto porque vos vas acopiando la puerta de tu propia casa sin molestar metés los cartones las botellas los orgánicos entonces viene el camión todo automático tira, tira con un solo tipo lo hacen pero la inversión en logística es fenomenal entonces todo lo externo es bueno pero uno delira y empecemos yo digo aplicamos el principio de progresividad cómo podemos primero eliminar el basural a cielo abierto dos cómo podemos separar en origen para que esos cartoneros carreros recuperadores obtengan un ingreso tres cómo el municipio garantiza que esa actividad sea sostenida porque es el ingreso de ellos para vivir exacto y después de eso seguimos creciendo pero estamos en la antesala de todo eso entonces no me atrevo a decir ninguna porque vos en Europa también decís uy ves un edificio o parece un edificio en realidad es un centro de gestión de residuos y abajo tiene todo entran los camiones procesan pero viste eso cuesta mucho como el agua cae abajo unos receptorios enormes abajo de la ciudad para que no se inunde pero lo que cuesta eso es mucho entonces no se inundan claro pero tienen como un piletón abajo de la ciudad vos sabés que yo estoy disfrutando mucho esta entrevista porque es como una puesta a tierra fenomenal porque siempre que se habla de cambio climático de la quema de combustibles de fósiles el carbón el petróleo el gas el dióxido de carbono la huella de carbono como es la huella de carbono todo eso y yo creo que con vos Homero lo estamos llevando a la realidad concreta ¿no? a todas las dificultades que se presentan en el tratamiento de los residuos sólidos bueno los problemas de las aguas contaminadas que tal vez la semana que viene lo podamos hablar pero es así tal cual como lo venís planteando porque cuando uno pasa de la teoría de lo académico a la gestión y a la práctica es un mundo de diferencia ¿no? porque está todo atravesado por intereses económicos y ahí es donde aparece el quiebre de todas estas teorías y de todas estas este elucubraciones que se hacen en un escritorio claro como dice el sabio refrán popular del dicho al hecho hay mucho trecho bueno y hay que caminarlo pero hay que conocerlo porque si no honestamente caes en un discurso para el aplauso pero que no vas a hacer absolutamente nada porque no estás teniendo en cuenta las cuestiones concretas hay un número muy claro que eso se planteó en Argentina en la conferencia climática del 2004 2005 no me acuerdo del año pero si vos superpones nuestros acreedores financieros son los deudores ambientales planetarios esto ya significa tenemos un problema grave y después el tema está que esos deudores ambientales no quieren poner el dinero necesario para saldar su deuda ambiental sino te lo ponen homeopáticamente entonces ¿cuáles son los negocios de ellos? primero mitiguemos todos porque si nosotros mitigamos reducimos emisiones y a ellos les conviene porque ellos están excedidos y tienen algún sistema de medición por ejemplo la nueva europea dos mitiguemos con tecnologías bajas en emisión de carbono que la venden ellos con lo cual es decir encima tenés que poner dólares o euros para comprarles a ellos y tenés dependencia tecnológica entonces es realmente una cosa ruinosa los tipos que hicieron el desastre encima te lo cobran y encima son buenos porque tienen la tecnología limpia en cambio que ellos venden que ellos venden la venden ellos entonces estamos en una desigualdad por eso era muy importante en términos de discusión geopolítica global vos tenés distintos bloques que discuten estos temas de cambio climático la unión europea que discute con un representante que va rotando la presidencia en las distintas convenciones de naciones unidas por país por año esos tienen entonces un jefe de misión de cambio climático y discute después Estados Unidos discute por las de ellos pero a veces se genera una alianza de intereses con Nueva Zelanda Japón Canadá Australia digamos lo que sería una parte del bloque anglosajón más Japón que no es anglosajón claro que se llama el Juskans y Argentina lo que pretendía era sumarse al BRICS porque sumarnos nosotros con Brasil China Sudáfrica India nos daba un plafón de mayor fortaleza por bloque regional para discutir las reasignaciones de intereses económicos desde la discusión política que significa cambio climático cambio climático es una discusión de políticas económicas de políticas de crecimiento o políticas de no crecimiento o crecimiento a base de la dependencia de ellos esa es la verdad de la cuestión de cambio climático yo me río mucho con este tema de Greta que pareciera ser que Greta es la heroína que va a salvar el planeta entonces yo digo Greta no es las heroínas de Marvel pasan en las películas pero no en la realidad vieron en las películas siempre hay un tipo un hombre una mujer que solo frente al mundo y seres perversos y demás él solo logra vencer eso no sucede en la práctica eso es la asociación de países la solidaridad las políticas públicas el control la regulación el fomento público todo eso hace posible que vos venza los intereses del mercado expresado en la crudeza de su afán de rentabilidad Greta le pone mala cara a Trump y uno dice que bien esta piba que valiente pero Trump no se le movió un músculo ni generó una política contraria entonces hablemos de efectividades conducentes de acuerdos en serio de plata que se pone de inversión que se realiza lo otro en realidad es la estrategia el tiro creemos que vamos el tiro siempre te grasna por un lado para que vos vayas para ahí pero el unido está para el otro entonces no compremos la estrategia del tiro mundial ni confiemos que una chica militante que puede tener convicciones pero no nos va a resolver el tema del cambio climático y cada vez nos va peor cada vez nos va peor y si vos mirás el mapa argentino el gran Chaco por ejemplo que es Chaco y Adyacencia tiene una sequía fenólica la provincia de Chaco tenía en una época inundaciones en el este y sequía absoluto en el oeste cada vez más grave gente que se agrada sin agua entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Greta nos va a resolver eso? No los argentinos con políticas federales con políticas de inclusión con políticas nacionales un COFEMA que sea como más agresivo más dinámico el COFEMA junta a todas las provincias del país pero adolece de capacidad ejecutiva es decir es un foro de debate pero a la hora de plasmar las políticas a su vez está tensionado por los intereses de las provincias mineras de las provincias agroganaderas intensivas también ahí se cruzan intereses pero cuando vos ves el mapa de la realidad ambiental de los actores de los intereses de las políticas y demás siempre te quedas con respuesta cómo se interactúa con el sistema universitario los diagnósticos son buenos o meros en el sentido de decir bueno se sabe cuál es el problema más allá de que no se lo esté atacando y no se provean soluciones pero están bien identificados sí y además no hay que caer en la trampa decir no pero esto es un estudio de hace 7 o 8 años yo voy a ser brutal ponele un 7 un 8% más y avanzar porque si vos vas a estar un año y pico más para validar el diagnóstico en talleres no arrancás nunca estás siempre pedaleando en el aire entonces los problemas son los mismos pero se han agravado entonces empecemos a hacer yo siempre le decía al Banco Mundial yo quiero productos no consultorías yo quiero que la planta no se me vaya en consultora yo quiero productos territoriales entonces bueno esto que vos estás contando también en una escala tal vez más visible y más conocida y una escala menor es lo que pasa con la cuenca Matanza-Riachuelo me parece que es un tema también que hace años que se viene trabajando con ese asunto sí ahí en la cuenca que lo conozco bastante una porque yo en su momento defendía los municipios y después fortuitamente terminé a cargo de esa autoridad eso ahí se está avanzando lentamente pero todos los ítems tienen todos los ítems judiciales motivo de la sentencia se avanza lo que pasa es que es muy difícil visibilizar avances sustantivos de 16 o 17 cosas que pasan en 14 municipios es muy difícil pero vos tenés avances en el camino de Sirga has tenido avances en educación ambiental tenés avances en temas hidráulicos vas muy tenés avances con lo que hizo AISA básicamente tenés avances más lentos en la reconversión industrial avances más lentos en la relocalización de asentamientos irregulares sobre sobre y con riesgos epidemiológicos y después se descontinuaron los problemas los temas es decir se desfinancia a CUMAR que básicamente tiene que poner más guita en la nación se desfinancia a CUMAR y todo se cae entonces vos los seguimientos epidemiológicos si perdés el rastro de la gente después ¿cómo haces el seguimiento estadístico? Entonces eso avanza ¿por qué? básicamente porque hay una sentencia de la corte y nosotros gestionamos mucha plata en el 2009 2010 con el entonces Ministerio de Debido juntamos 820 millones de dólares del Banco Mundial para la Cuenca en esa época 820 millones de dólares era una fortuna bueno eso básicamente fue para el saneamiento clave de agua y cloacas que es como decía me acuerdo Ginés el agua potable es el mejor antibiótico que existe porque te evita un montón de enfermedades y por otro el colateral el tratamiento de fluentes también te evita otra cantidad de elementos contaminantes entonces lo que pasa es que yo vi la experiencia por ejemplo del Támesis y nos contó el embajador alemán del Rhin pero en el Támesis la cantidad de libras esterlinas que pusieron es fenomenal y después cuando yo lo recorrí miraba ¿no? porque hicimos una vuelta en barco bastante larga yo aproveché que estaba en Europa y agregué un día para conocer la experiencia de ellos para también ver dónde se podía pisar y en realidad ellos no tenían ningún pobre a los costados del Támesis Homero ya estamos en los minutos finales y nos interesaría conocer un poco cómo está todo este tema en relación con las universidades mira yo siempre sostuve que las universidades son la gran rueda de auxilio del sector público y para el sector privado ¿por qué? porque si lo ambiental es un tema complejo no hay una sola profesión o una sola carrera o una sola facultad que te resuelva el tema claro es lo mismo que el ordenamiento del territorio si bien podríamos decir que los arquitectos tienen un rol clave etcétera etcétera pero vos necesitas datos sociales datos físicos químicos de flor y fauna poblacionales etcétera etcétera entonces las universidades en todo esto cumplen un rol esencial pero lo que hay que mejorar es una articulación permanente de estas con el sector público y de estas con el sector privado claro no solamente llamarlas cuando las papas te queman decir che mira tengo este problema no lo pude resolver y las universidades tienen que tener para mí y lo digo autocrítica porque yo pertenezco al sistema universitario respuestas más rápidas y no tratar de promover sus propios enlatados sino que es que necesitas a la medida de lo que te pide el sector público o el privado y resolvérselo rápido y bien pero creo que hay que mejorar esa comunicación que de hecho está no es que vamos a inventar la pólvora pero hay que hacerla casi cotidiana vos tenés que tener un sistema que además con la prudencia de no afectar las profesiones libres y demás pues si no tenés también otro conflicto de interés claro sí sí es un tema pero me parece que es un tema que hay hay una enorme inversión que ha hecho cada ciudadano y ciudadana de Argentina en las universidades públicas y está en condiciones de devolverlo en todas las políticas públicas posibles y en materia ambiental de cualquier política pública por nuestra experiencia de un tema por lo menos llamás a cinco o seis profes de otras materias o más de una universidad y si no para cerrar el ejemplo de la mesa del litio en la Universidad Nacional de la Plata nuclea siete o ocho facultades claro que cada una vino desarrollando temas entonces a partir de allí se desarrolla una propuesta de análisis integral del litio porque ingeniería naturales derecho instituto del CONICET venían trabajando en ello entonces esa es una prueba virtuosa de cómo se puede mejorar resolver e implementar algunos problemas y mantenerlos actualizados bueno Homero realmente te agradezco muchísimo ha sido has ilustrado este caso pero en forma clarísima y creo que tanto nosotros como los oyentes han recibido un aporte muy muy valioso así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco profundamente tu participación en Área Protegida bueno un gusto haber participado y tratar de proteger el área que diríamos que es la Casa Común nuestra área protegida hoy es la Casa Común como dice Francisco entonces esa Casa Común tiene que ser un área protegida de todos y todas lo mismo digo Homero súper agradecido la verdad que me encanta tu puesta a tierra de todos estos temas que muchas veces se tratan en ámbitos académicos pero la realidad y la gestión o o o o el barro como se dice en la calle ¿no? es lo que donde uno verdaderamente aprende y se visualizan los problemas así que te mando un abrazo y muchas gracias gracias a ustedes buenas noches estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Junta y Rodolfo Junta Bueno antes de continuar yo les quisiera aclarar que es que nosotros aquí donde nos ven somos catalanes nosotros dentro del Estado Español formamos parte de una comunidad de una comunidad que hay en el noreste de la península ibérica como cualquier otra de sus comunidades trabaja vive y sueña con el deseo de entender y ser entendida de respetar y de ser respetada de querer y ser querida en fin formamos parte de una comunidad con una historia una cultura y un idioma el idioma el idioma es en el que esta canción va a ser interpretada porque así nació y así es ella como puede ser que entre ustedes hay alguien que el catalán no lo domine bien y yo les voy a traducir con mucho gusto lo que dice dice padre dígame que le han hecho al río que ya no canta que resbala como esos peces que se murieron bajo un palmo de blanca espuma padre el río ya no es el río antes de que llegue el verano esconda usted todo lo que encuentre vivo que le han hecho al bosque padre que no hay un árbol con qué leña encenderemos el fuego y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque antes de que oscurezca padre guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre unas ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves y usted nos dijo padre que donde hay pinos hay piñones que si hay flores hay abejas y sed miedo y miedo pero el campo ya no es ese campo alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre alguien que ronda por ahí padre son monstruos de carne con gusanos de hierro asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros y les dice que nosotros no tenemos miedo padre pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra padre deje usted de llorar que nos han declarado la guerra padre diguéme que le han fet al río que ya no canta para la guerra redisca como un barb mort sot un par de escuma blanca padre que el río ya no es el río padre antes que torne el estil amaguit todo que es viva padre diguéme que le han fet al bosque que no llenar bre a l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturen zel padre que el bosque no és el bosque padre abans des de que es faci fort tanquem la vida el rebot sense llenya i sense pesos para ens caldrà cremar la barca i haurà el blat entre les runes pare i tancar amb tres panys la casa i dèieu vostè pare 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 si no hi ha pins no es fan pinjors ni cucs ni ucceus pare si no hi ha flors no es fan ni a vella seren i men pare que el camp ja no és el camp pare que el cel avui ens plou sang El venu canta, ploran. Pare, ya son aquí monstres de carena, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Pare, estan matant la terra.